Música Porque de la fe eres hincha, te canto con emoción, morena, tierra de chinos. Y dice así, cuando Dios en su poder, quiso que su hijo viniera al mundo a redimir, en chincha apareció la estrella, y al moreno jesucito lo vinieron a anunciar. De blanco con sus varitas, no se hicieron derrogar, las fallitas del arambo. Se alegraron en noche buena, los atajos de negritos, zapateando villancicos, mientras el violín sonaba, y los potros a paso lleno, brindaron su relinchar. Desde los jalpones llenos, cantó el gallo carmelo, cesó la desnuda pata que pisa uva en el suelo. Se preparó carapulcra, junto con frijol colado, para llevar como prenda al moreno Manuelito. Cantó el alma palpitante, de tu añeja tradición, y entre copos de algodón, que apañan morenas masos, salió el labrador chinchano, a adorar al niño Dios. Los atletas desfilaron, con campeón de puño de oro, y en esta tierra bendita, entre uvas y palmeras, apareció Melchorita, que brindó su santidad. Por eso con emoción, porque de la fe eres hincha, hoy canta tu corazón, morena tierra de chincha.